Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza. Ronaldo evoluciona bien tras ser ingresado por un fuerte proceso gripal, han indicado fuentes del entorno del que fuera delantero del FC Barcelona, Real Madrid y Milan, entre otros. El exfutbolista ingresó el pasado viernes por la tarde en el Hospital de Can Mises Ibiza, donde se le diagnosticó una neumonía después de que acudiera al servicio de urgencias. Confirmaron fuentes del área de salud de Ibiza y Formentera. El brasileño estuvo en el hospital público hasta la medianoche del viernes, cuando pidió el alta e ingresó en el centro hospitalario privado de Ibiza. Según publica Diario de Ibiza, el exdelantero está ahora ingresado en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Una vez leado de alta, el F2.s barra barra www.msn.com barra smx barra deportes futbolista regresará a su domicilio sin complicaciones. Además, Nazario confirmó a través de Twitter que se encuentra fuera de peligro y que podrá regresar a casa. No obstante también aprovechó para agradecer el apoyo brindado por cada uno de sus fanáticos. Más noticias en MSN Los memes de la derrota de Rayadas contra América Más noticias en MSN Los memes de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario